Nos metemos de manera rapidísima porque encima ya empieza a jugar Brasil en la agenda de Sonido Plateado para que sepas todo lo que tenés que hacer el fin de semana rápido te contamos Como siempre en Sonido Plateado te contamos todo lo que hay para hacer el fin de en la ciudad de La Plata, comenzamos el viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche en The Brothers, calle 55, esquina 11 mañana mi coche explotará, recién estuvimos hablando con Bruno Pizorno van a estar presentando ellos su último material, algunas formas de amor es el último disco que han sacado, así que regresan a los escenarios de la ciudad de La Plata en este caso con Nahuel Briones con quien estuvimos hablando en algún momento aquí en una nota en Sonido Plateado, las entradas se pueden adquirir en Alpogo Tickets Viernes 25 en Ciudad de Gatos se llevará a cabo una nueva emisión del Festi Aire a partir de las 7 de la tarde, un mundo de gente siempre en Ciudad de Gatos ahí afuera en la parte del estacionamiento a las 19 horas hasta la media noche Festi Aire, la nueva edición del Festi Aire donde van a estar en el clásico escenario las armas Buenos Aires que combina blues, soul, pop, rock and roll y también van a estar Linces con un espectáculo energético como siempre lleno de ambientes sonoros Yazar que la viene rompiendo, hace poco estuvo en Pura Vida y también va a haber fusión de géneros y como por ejemplo Laika Perra Rusa también se va a presentar así que bueno, mirá las bandas que te estamos mostrando que se van a presentar en el Festi Aire Yo que vos no falto, Viernes 25 a las 7 de la tarde El Viernes 25 en El Expreso, ubicado en calle 12 y 72 La banda platense Rufina presenta su segundo disco de estudio llamado Proyección Esto va a ser a las 9 de la noche Bueno, hace poco estuvimos hablando la semana pasada con India Bombay Va a cerrar el año, es la banda despidiendo en vivo su segundo disco de estudio que se llama La Pócima A las 8 de la noche, el Viernes 25 en Dickens que queda en calle 4967 Va a acompañar la noche Operación Neptuno Recuerden que ha ganado o hay una participante que ha ganado en las redes sociales de TV Universidad Siempre estamos sorteando entradas India Bombay nos ha dado dos entradas y la chica que ganó, Mika Suárez, la participante ganó el sorteo de las dos entradas Lo recuerdo acá porque por ahí no lo ven en las redes sociales Vayan a las redes sociales de arroba TV Universidad en Instagram Allí se realizó el sorteo Mika Suárez, te felicitamos Vas a ir a ver a India Bombay el viernes 25 en Dickens a las 8 de la noche Bueno y ahí le mandamos un abrazo muy grande a la gente de Voltaje que nos estuvieron escuchando, escuchando, mirando y nos estuvieron escribiendo La apertura de la noche estará a cargo de Bosque de Lorien Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro Estamos hablando de la fecha de sábado 26 en el Teatro Bar de calle 43 Voltaje, le digo yo, siempre es Voltaje Si me matan de risa, le mandamos un abrazo muy grande a la banda Bueno, las entradas las adquieren en la boletería del teatro de calle 43 y a través de Platia Net Bueno, se viene una fecha increíble que no se puede creer Ahí lo estamos viendo a Kanki Este es el sábado 26 Kanki y Rara van a dar un show en el conservatorio ubicado en calle 12 y 523 El conservatorio que todos conocemos Un edificio histórico emblemático de la música y de la ciudad de La Plata Habrá proyecciones en la fecha a cargo de Alejo Chamorro Y para finalizar la noche estará Vicky Jauregui con su DJ set Así que no te lo podés perder Es una gran fecha en un lugar pero increíble de la ciudad de La Plata en el conservatorio Así que recomendamos la fecha del sábado 26 A las 21 horas del sábado La fábrica Cita En la fábrica Cita van a tocar Mamba Suite y Lucas Rumbo Así que no se pierdan esa fecha Si pueden ir también sábado 26 a las 9 de la noche ¡Suscríbete al canal!